Perdón, se supone que es lo destacado del deporte, no en lo que respecta al día de ayer. El pro de no fue noticia y por supuesto que cae de maduro, ¿no es cierto? La noticia del fin de semana en deportes... Gabriela Sabatini. ¿Cómo? Gabriela Sabatini. Ah, Gabriela Sabatini. El señor ganó en Japón, campeonato más grande que hubo, con otra mina, con el lauda, como se llama otra mina, por favor. Manuela Maliva. Maliva, con la Maliva. Maliva, no Maliva. Maliva, no Maliva. Sabatini, por cierto, Gabriela Sabatini con 17 años, algunos medios periodísticos ya le asignan haber ganado 5 millones de dólares. Consiguió... Y que gana mosca jugando, ¿eh? Qué hermoso eso, ¿eh? Porque esta chica no labura, esta chica juega. Gana la mosca, esto la sabe. Sabe qué profesión tiene. Pero escúcheme una cosa. El comentario general en todo el país es otro, ¿no es, Gabriela Sabatini con todo el respeto que me merece? Racing aplastó a boca, no le ganó. Lo borró de campo. 6 a 0 pudieron ser 12 o 15. No es para tanto, ¿no? Ah, no es para tanto, no es para tanto. Si hubiera sido a la inversa, sí era para tanto. Así que usted entiende que no es para tanto. 6 a 0 pudieron ser 10 o 12. El Toto Iglesias se perdió 4 o 5. Walter Fernández fue la figura de raza. Yo le digo una cosa que... En una campa... Merecí un empate. ¿Qué empate tiene usted? ¡Buca! Merecí un empate. A usted le voy a tomar el pelo. Yo hubiera buscado a usted para tomar el pelo. Baje el dedito. Como primera medida, baje el dedito. Y no se meta en mis comentarios. Racing ha conseguido una victoria histórica porque nunca le ganó. Hay que ser objetivo. Por 6 goles de... ¿Cómo? Fanático, se ponés ciego vos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Vos está ponés ciego? Baje la manito y no me toque. No vamos a terminar como todas las semanas, ¿eh? Ya no lo aguanto más a usted. Fanático. Usted se va a tomar un café. Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. ¿También Alberto? No, vayan usted y tengo trabajo. Y tenga cuidado hoy conmigo usted. Tiene que ganar Racing 6 a 0 para que invite a tomar un café. Amarrete. Fanático. Se pone ciego, se pone. ¡Ajá! ¿Cómo que yo le dije acá? Hoy, en mi día, un homenaje. No me podrías, ¿eh? Las palabritas cruzadas. Como homenaje. Perdón, ¿por qué homenaje en su día? Porque hoy es el día del estudiante. No, bueno, dos palabritas cruzadas. ¿Y usted qué estudia? Yo estudio y practico, estudio un poco de todo. No, tenía... Yo creo que yo siempre tengo buena voluntad, no con un broli abajo, en la mano. ¿Usted sabe que el que... Por lo menos tengo buena voluntad. El que persevera triunfa. Pero no sabía que... Hay algunos que lo odian a los libros, o lo usan para subirse arriba. No, no, no tiene nivel. Yo por lo menos tengo buena voluntad y algo. En saber no ocupa lugar. Pero además, este... Qué linda la buscandita. No sabía que se dedicaba al tenis ahora. ¿Por qué? Porque perdieron 6-0 ayer un set, pues. No fue un partido de fútbol. No pretendo ser gracioso, sabe que no es mi estilo. Pero se pareció mucho. Bueno, ¿quién lo trae por acá? ¿Cuál era el favor? Para que me haga unas palabritas. Unas palabritas cruzadas, pero con todo gusto. Porque aparte hoy debe estar sumamente deprimido, supongo, ¿no? ¿Horizontales o verticales? Horizontales. Dos, horizontal. Río de Europa Central. Austria y Yugoslavia. ¿No me podía repetir la definición para ubicarme geográficamente? Con todo gusto. Río de Europa Central. Austria y Yugoslavia. Eh, a ver, déjame pensar. Perdón. Austria Meridional. ¿Y por qué me confunde dos continentes, Austria con Australia? Austria es una cosa, Australia es otra cosa. No se enoje, estoy pensando. Sí, yo no me estoy enojando, así que sé que bien que estoy de carácter hoy. Eh, Copenhague. Copenhague es la capital de Dinamarca. Riolino. Riolino. No la conozco. No la conozco. El Comayo. Es un río del norte argentino. Urinoco. Urinoco no lo conozco, yo conozco el Orinoco en Brasil. Mississippi. ¿Será el Mississippi en los Estados Unidos? ¿Dónde andan los barquitos con las ruedas? Donde andaban los barquitos con las ruedas, ya no andan más. ¿Qué es qué? Río Mur. La respuesta es Mur, el río Mur. Tenía la punta de la lengua. ¿Por qué no me lo dijo? Bueno, otra vez más. ¿Con quién juega Boca el domingo que viene? Es una curiosidad. Usted sabe que yo lo respeto mucho, porque lo quiero mucho y lo admiro, porque es un hombre de una gran cultura. Muchas gracias. Es un tipo lindo y tiene cultura. No es culto y feo. Muchas gracias. Y yo siempre me lleno la boca con usted. Bueno, está bien. Respetenme usted a mí también. Yo lo respeto y fundamentalmente su... Pero que no le conozca que merecíamos un empate. Seis a ser y merecía un empate. Bueno, a ver. ¿Horizontal o vertical? Vertical. Tres verticales. Sustancia que produce efectos curativos. O sea, si introducimos la faz científica. Si lo quiere llamar así. Déjale. No, no, ya está. Sustancia que produce efectos curativos. Efectos curativos, puntura blanca. Aceite verde. No, eso lo utilizan los jugadores de fútbol antes de empezar a jugar. Ruda macho. ¿Ventosa? No. ¿Azufre? No. ¿Té de goldo? Será... ¿Té de goldo? No, será té de goldo. No. ¿Antibiotes? No, 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 no. ¿Antibiotes? ¿Pedicilina? ¿Pedicilina? No. ¿Pedicilina? No, perdón. ¿Pedicilina? Perdón, ¿es inyectable? ¿Limonada? ¿Limonada rolle? ¿Y la limonada rolle es inyectable? ¿A usted cuando el chiquito le daban... El chiquito, porque ahora creo que no se usa más. ¿Le daban inyecciones de limonada rolle? No. ¿Medicina? La respuesta es medicina. ¿Y usted sabía que la respuesta era medicina? Sí, claro que sabía que la respuesta era medicina. ¿Y entonces por qué? ¿Para qué me lo daban? Si no sabía, ¿para qué me preguntaban? Para que lo diga usted, no para que lo diga yo. ¿No ve que al final siempre tenemos que terminar mal? ¡Qué carácter podrido que tiene!